Ese video, mira tú Tiffany, que nos ha llegado, donde el ex futbolista Hernán Churrito Inostrosa agrede salvajemente a un fiscalizador de la Municipalidad de Surjo. Vean cómo lo golpea Tiffany en plena calle, a vista incluso de otros miembros de fiscalización y son varios puñetes que le da directamente en el rostro. Un ataque salvaje. Yán Carlos Oblita se encuentra justamente enlazado con nosotros y nos tiene más información respecto a este tema. Yán Carlos, estamos contigo. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Fernando. Tiffany, así fue una brutal agresión, tal como ha denominado precisamente el gerente de seguridad ciudadana de Surco, Vicente Romero. Una brutal agresión. Estamos viendo en imágenes el momento en el que un fiscalizador de la Municipalidad que llegó hasta la cuadra 3 de este lugar en donde hemos llegado ahora mismo, cuadra 3 del Girón Monte Abeto, se acerca para llegar a esta casa que estamos mostrando en cámaras ahora mismo. Es este inmueble, precisamente en donde vive Churrito Inostrosa. Eran las 4 de la mañana del pasado 11 de octubre y en ese momento llegan los fiscalizadores y le llaman la atención. Pero Churrito Inostrosa reaccionó violentamente y le propició varios puñetes y patadas hasta caerlo al piso, aquí en este lugar. Pero no era el único, también estaba su papá, según estamos viendo en las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron este violento ataque. Le atacaron ambos a los fiscalizadores de la Municipalidad y es en ese momento en el que llega incluso un policía que ya luego ha sido denunciado por omisión porque no interviene para evitar que continúe pateando y agrediendo precisamente al fiscalizador de la Municipalidad de Surco. Ocurrió aquí en plena luz de la mañana, eran las 4 de la mañana, estaba a punto de iniciar el día y los vecinos ya estaban cansados de los ruidos que salían desde esta casa precisamente a la que hemos llegado ahora mismo. Hemos intentado de algún modo tocar la puerta, pero no hay personas al interior. Recordemos que este hecho ocurrió el pasado 11 de octubre. Según el diagnóstico médico, el sereno, el fiscalizador, tiene un traumatismo intracranial y ha recibido 11 días de descanso médico. Es posible que mañana se recupere a sus funciones como fiscalizador. Sí, Fernando. Sí, Giancarlo, quería hacerte la consulta. Actualmente, ¿cuál es la situación de Hernán Inostrosa? ¿Está detenido? No, está todavía en calidad de citado, está siendo investigado. Él ha recibido tres denuncias por parte de la Procuraduría Pública Municipal de Surco. Vamos a darles a conocer las denuncias por las cuales ha sido denunciado él precisamente, por lesiones, ojo, por daños a la propiedad y por hurto. ¿Y por qué por hurto? Porque vemos en el momento de la intervención en la que el fiscalizador saca su teléfono celular para grabar y en ese momento Churrito Inostrosa le quita el teléfono celular y ese celular ha quedado en manos de Inostrosa. No se conoce por ahora su paradero Tiffany, está no habido, sabemos que ha contestado el teléfono y sin embargo ha cortado cuando se le ha preguntado por este feroz ataque contra un sereno municipal. Giancarlo, y solo para finalizar, entonces los vecinos habrían llamado a los fiscalizadores de Surco porque se habría estado realizando una fiesta, había mucha bulla en la casa de Hernán Churrito Inostrosa. Churrito Inostrosa celebraba su fiesta en su casa, pero ese no es el problema porque uno puede celebrar su fiesta, el problema es que hacía mucho ruido, mucha bulla y es por eso que los vecinos llamaron a la central de monitoreo del distrito y es allí en donde envían un vehículo precisamente con fiscalizadores. Supera los niveles de decibeles y están cansados y mortificados, por eso es llamado a las autoridades. Esperemos también que el ex futbolista Inostrosa pueda darnos su versión en las próximas zonas. Muchas gracias Giancarlo.